¿Qué es un gato con las uñas sanas? Podríamos decir que un gato con las uñas sanas es un gato sano. Los etólogos consideran que los gatos necesitan sus uñas para ser felices. Le son imprescindibles en la caza, le proporcionan sujeción y estabilidad y le sirven como marcadores territoriales. El problema es que tu gato decida usar los muebles para mantenerlas en buen estado. Tranquilos, todo tiene solución. Regálale un rascador y préñalo cuando lo utilice. Los más adecuados tienen una superficie rugosa. Colócalo en vertical, bien anclado y en lugares de paso. Si llegara a necesitar un corte de uñas, ármate de paciencia y delicadeza. Sujétale la pata y presiona suavemente sobre la parte superior de los dedos para descubrirlas. Corta solo la parte afilada, nunca la zona rosada. Alrededor de los 7 meses y medio deberás empezar a ayudarle también a mantener su dentadura sana. El sarro, la resorción dental y la gingivitis le pueden provocar inflamaciones y pérdida de piezas. Cada semana puedes limpiarle los dientes con una gasa húmeda, aunque hay productos específicos. Nunca uses crema dental, es tóxica para ellos. En la medida de lo posible, evita las comidas blandas y no le ofrezca restos ni chucherías. Y en todo caso, no dudes en acudir a su veterinario a la menor señal de alarma. ¡Suscríbete al canal!